Están llegando los funcionarios y los vecinos que van a participar del acto de Asunción de Ramón Riosé con esta nueva gestión que va a encarar a partir de este 10 de diciembre. Allí podemos ver a Osvaldo Jiménez, director del ENIM, Máximo Cisneros, de Copelco, Mario Maya y vecinos en general de la ciudad. Hay presidentes del barrio. Está también Carlos Árens, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la Ciudad. Bien, autoridades en general que están dando cita en el Centro Cultural para este acto que va a comenzar en un ratito más. Recordamos que, bueno, ya hay algunos funcionarios confirmados, como Enri Torrico en la Secretaría de Obras Públicas. Quique Sáez, un conocido comerciante de la ciudad. Allá viene Juan Carlos de Antony. Bien, vecinos en general de la ciudad que van a participar de este acto. Recordamos, Enri Torrico va a ser el secretario de Obras Públicas. Marita Bota sería la secretaria de Servicios Públicos. Algunos de los nombres de los funcionarios que van a comenzar la gestión a partir del 10 de diciembre. ¿Cómo andan?